Tal vez en el misterio de la noche, surgiendo desde la razón de la ventana, has oído unas voces que te llegan confusas, mal formadas. Tal vez es la memoria que recoge fragmentos sin sentido de palabras, algún econectosis y el hachas de recuerdos. Uno, nada. Tal vez rompe el silencio sonar de unos pasos por la calle, al davón que acrecienta el rupeteo, a perder sin sentido. Tal vez de todo el rupeteo, una ilusión que en aire se fue llevando un rupeteo más lejos. Esto son los asonitos.